Y es paseada por el pueblo para que todo el mundo vea su pecado y es juzgada públicamente, es humillada frente a todos y arriba de eso es utilizada como un balón político para entrampar a Jesús. Hasta el sol de hoy, aunque usted no lo crea, esto sigue pasando. En Puerto Rico, 40% de los asesinatos que ocurren en un año son por riñas y crímenes pasionales. Por eso, por riñas y por crímenes pasionales. Un hombre se divorcia de su esposa casi siempre porque él era un borracho, o un adicto, o un criminal, o un vago, porque hay gente que no tienen absolutamente nada más que hacer. Cuando ven a su exesposa, a su expareja con una nueva persona, van allí a pegarle a ella, amenazarla de muerte, amenazar a sus niños y a veces a matarla a ella, a matar a sus niños. Eso no es más que una manifestación puertorriqueñizada de los crímenes que se cometen en sociedades islámicas fundamentalistas, que se llaman los asesinatos por honor. Yo he estado escuchando de cosas horribles. En Irak, una mujer, la obligan a casarse con un anciano. Ella se enamoró de otro muchacho, dejó al anciano, le dice a su familia, quiero que me entiendan, me quiero casar con este hombre, quiero el divorcio. Su mamá, su mamá, le dice, encuentra mental sitio para dialogar. Cuando llegan, la mamá había alquilado a un matón, y con la aprobación de su propia madre, el hombre la mató. Y ella dijo, que había sido lavado el honor de la familia con la sangre de su hija. Cuando estuve en Colombia en julio, pasaron un reportaje atroz de mujeres a quienes sus parejas le están echando ácido en la cara. Lo mismo, ella me dejó, ella tuvo otro, ella no está conmigo, y se justifica la violencia contra la mujer. Se sigue matando a la mujer hoy, se sigue abusando de la mujer hoy. Hoy, en esta iglesia, nosotros vamos, una vez al mes, desde hace muchos años, mucho antes de yo llegar aquí, a un hogar para mujeres maltratadas. Puede preguntarle a las hermanas que van de voluntaria, las historias horribles de cosas que ocurren aquí. Una mujer, a quien su esposo le pasó una motora por encima, la atropelló con una motora. Y cuando nuestra hermana Mili oró por ella, yo veo que Mili se quebranta y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar. Y era que cuando la abrazó, le tocó el hematoma que tenía en la cabeza, que le cubría toda la mano, a milagro. Otra mujer, a quien su pareja le dio una paliza, la echó en el baúl de su auto, la llevó al lago de Carraízo. Y cuando abrió la tapa del baúl, para sacarla y matarla, ahí se acobardó, cerró el baúl, y en el baúl la devolvió a su casa. Todavía hoy, a la mujer se le sigue humillando, se le sigue maltratando. La buena noticia es que Jesús no se deje engañar por las patrañas de sus enemigos. Dios no es bobo. Dios no es bobo. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a la otra persona, pero a Dios no se le puede engañar. Y cuando van a engañar a Jesús, cuando lo van a entrampar, cuando hacen todo el show, Jesús se inclina y empieza a escribir en tierra. ¿Qué escribió? La Biblia no lo dice. Motivo de especulación. Alguna gente dice, estaba escribiendo los pecados de la gente que venían a acusar a la mujer, a lo mejor. Estaba escribiendo los nombres de los hombres en la turba, ¿quién sabe? Yo no sé más que Dios, yo no sé más que la Biblia. A lo mejor lo que estaba era haciendo garabato para contener su ira. La Biblia dice muchas veces que Jesús le dio ira. Hay un verbo rarísimo en griego, que quiere decir que se les revolcaron las entrañas. Y varias veces la Biblia aparece usando ese verbo para hablar de Jesús. Después que ellos hablan y gritan y vociferan y lo desafían, Jesús responde al reto de sus enemigos. ¿Ustedes me quieren entrampar? Yo no me voy a huyir. Dios no se huye. Dios no es cobarde. Dios nos confronta. Pero mientras nosotros lo hacemos de manera superficial, Dios va a la raíz y al corazón. Y el Señor le dice, fácil, sencillo. ¿Ustedes quieren apedrearla? Pues el que de ustedes nunca haya cometido un pecado, tira la primera pierna. Tírala. Y sin esperar respuesta de ellos, Jesús se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en la tierra. La respuesta de Jesús fue inesperada. Como dice el refrán, el tiro le salió por la culata a aquellos malos hombres. Las piedras, en vez de volar por los aires, se quedaron en sus bolsas o cayeron al suelo o fueron tiradas en el camino. Después de un rato, Jesús se puso en pie. Y miró. Estaba solo con la mujer. Y Él le pregunta con tranquilidad. Le dice, mujer, mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. ¿Quién te condenó? Y ella, reconociendo la situación, responde y le dice, Señor, nadie me condenó. Nadie. Y ahí es que Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Vete. Puedes irte. Y no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a pecar. Ahí podemos ver el profundo amor y la profunda solidaridad de Dios. Para con la humanidad en general, pero para con la mujer en particular. ¿Cómo? El Señor Jesús se enfrenta a los que humillan y destruyen a la mujer. Y lo hace de pie. Poniéndose de pie. Y la iglesia tiene que estar de pie en contra de esta poca vergüenza que está destruyendo nuestra tierra. La iglesia tiene que estar en pie diciéndole a aquellos que quieren hacerle daño a la mujer que eso no es agradable a Dios. Queda claro mis hermanos y mis hermanas que Dios no sanciona, Dios no aprueba y Dios no participa en la violencia contra el amor. Y usted notará la indignación en mi voz. Le voy a decir por qué. cada vez que yo voy a este lugar a este refugio para mujeres maltratadas y nuestras hermanas dicen aquí está con nosotros el pastor Pablo Jiménez usted nota que se rompe completamente la comunicación. en el cuerpo de esas mujeres usted ve el rechazo se echan para atrás cierran los brazos porque en algún momento todas han sido llevadas a un líder religioso que le ha dicho que es la voluntad de Dios que se sometan a la violencia. todas en algún momento han sido llevadas a un líder religioso que le ha dicho te está pegando pero te tienes que quedar ahí fiel. Todas tuvimos un caso de una muchacha que el hombre que la estaba acechando era un evangelista un evangelista él fue el que le dijo que la iba a matar utilizando la palabra de Dios de manera tergiversada para sus propios propósitos mezquinos. Usted sabe lo que es usted ser ministro y llegar a un lugar y que la gente reaccione con miedo con miedo pensando que usted le va a decir que se tienen que someter a los golpes a la violencia a la violación así de enferma está nuestra sociedad donde hay iglesia que en vez de bendecir a la mujer y ponerla en alto les dicen que se tienen que someter al abuso. Se los repito entonces Dios no sanciona Dios no aprueba ni participa en la violencia contra la mujer Dios no desea que las mujeres sean abusadas Dios no desea que las niñas sean violadas Dios no desea que las empleadas sean hostigadas sexualmente Dios no desea que las niñas sean oprimidas Dios no desea que las mujeres sean asesinadas para limpiar falsas deudas de honor Dios no desea eso Dios no desea eso Dios rechaza la violencia y el abuso contra la mujer eso no es de Dios y la iglesia tiene también que rechazarlo la iglesia tiene que rechazar la violencia física y el abuso contra la mujer tenemos que seguir el ejemplo de Jesús Jesús le ministró a la mujer oprimida ¿verdad que sí? y la bendijo y la restauró por lo tanto la iglesia también tiene que ministrar con amor a esas mujeres victimizadas por la violencia por el abuso sexual tenemos que buscar la restauración física emocional y espiritual de la mujer y tenemos que enseñarle a nuestras niñas desde pequeñitas a nuestras adolescentes a nuestras jóvenes a las mujeres jóvenes adultas aún a las mujeres mayores que tienen el derecho de levantar su voz que no se sometan a la violencia que la denuncien que no se sometan a ella que la rechacen y nosotros como iglesia bendecirle nosotros como iglesia edificarles nosotros como iglesia ser un refugio donde nuestra sociedad pueda levantar mujeres sanas hombres sanos hombres que edifiquen no que maltraten hombres que construyan no que destruyan una iglesia donde haya sanidad física emocional y espiritual que no no que no 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 Gracias.